Marcamos un punto aquí ¿Vale? El otro día fuimos por ahí Por la... No vamos a pasar otra vez por ahí, ¿vale? Pero normalmente por aquí Y luego Bajamos ahí a ver si hay algún trabajo A ver si hay suerte, que creo que no Creo que no va a haber suerte Ay, qué putada, tío No me jodas Nos vamos, chavales Me cago en la leche, monkey, tío Que yo pensaba que era abajo Me cago en la leche, tío Que yo pensaba que era ahí abajo, tío Taco Daniel, bro Buenas Hugo Qué lástima, tío A ver, podemos bajar, ¿eh? Podríamos hacer una cosa, tío Mira el bores Mira cómo está el bores, ¿sabes? Ahí tú como está el bores En el servidor Podríamos hacer una cosa Que es Bajar a la cantera Y... Con la misma carga Como es cortita Lo hacemos, tío Pero yo creo que no No sé Con la cama baja No vamos a poder, ¿eh? Podría ser, tío Bajar hasta la cantera ¿Qué dice Taco? ¿Te vienes o qué, Taco? Taco Oye, ¿qué pasa? Y si es línea continua Es línea continua Cuando te deja cambiar de carril No puedes Oye, ¿y esto qué es? Un penal, ¿no? Esto es una cárcel Esto es una cárcel, tío Todo esto es una cárcel Mira, ahí hay un camión Dando botes, tío Ya hay un camión ahí Que se ha quedado bugeado Ni al Chapulín Colorado Lo salva Hacemos eso Podemos bajar con la carga esta A la mina esa Podremos bajar No sé, no sé No sé, no sé Lo veo difícil, tío Veo difícil La cantera esa Parece como la del SnowRunner SnowRunners A ver Se viene ruta complicada Podemos hacerla, ¿eh? Podríamos hacerla, tío Es que ¿Y si no sale ninguna carga Para ahí abajo, tío? Que si saliera una caja Ahí Pero es que Bajar para nada Pues una putada O sea, ¿eh? Y la cámara hacer Tampoco mola Eso mola bajar ahí Con A por la carga Bajar a ella Por la carga Y luego tirar Pero es que Las empresas Se llaman Todas iguales, tío Esas empresas Que hay ahí Son Es la misma empresa Y creo que son Tres Creo que son Tres Empresas iguales Es Kalashnikov Mejor Bajamos Por carga ¿Tú crees, Monki? Y si no hay nada ¿Qué, tío? O sea, tú dices Dejamos esta Donde toca ¿Vale? Pero Nos vamos Hacia El norte ¿Vale? Para pillar ahí Unas curvas guapas Dejamos la carga Y luego tú dices De bajar ¿No? No sé No sé No sé No sé 35 meses Para Grujose Apúntalo Rafa Apúntalo Rafa Que se tome Lo que quiera En el bar Grujose 2020 Forma parte Del club Que yo han hecho Con 35 pisazos Grujose 35 meses Muchas gracias Tío Tómate lo que quieras Ahí en el Discord En la barra De los suscriptores Te puedes tomar Lo que quieras Que te sirva El Rafa Y que te eche bien Si te pides Un bocadillo Si se pide Un bocadillo De calamares El Crujose Le pones Bien de calamares ¿Vale? Rafa No andes remilgando Ni nada Casi llegando Mira si sale carga Si no hay Bajamos Y si hay Pero y como lo sabes Monkey El problema es que Las Las canteras De ahí Se llaman Las tres iguales Costal Mines Las tres empresas Que hay Se llaman iguales No sabes Cual es cual No lo sabes Fran Buenas tardes Fran Un saludo Miguel Yo a la siguiente Saco El doble de 53 Es que la Cantera esa Es horrible De ahí no Esa es Dificilísima Primero que viene De afuera Le paso el plumero Y que le sirvo Para tomar Ortega Buenas tardes También Un cubata Bien cargadito Pues cárgale bien Sabes Cárgale bien No hagas como en las discotecas A los que son suscriptores Si te pide Dos dedos más De whisky Pues le echas Dos dedos más De whisky Sabes Y si te dice Con poco hielo Pues le pones poco hielo Muchas gracias Cruz José Hay un emote nuevo Ahí El del aspersor Vale Tenéis un emote Nuevo ahí Para el aspersor Monkey tampoco sabe Cual cartera Porque se la pasa En el mapa de pago Que no es humilde En el próximo cruce Giramos a la derecha Chavales Pero no nos metemos Por el camino oculto Esta vez vamos a ir Por el normal Por el camino oculto Ya fuimos la otra vez Mira hay camiones Hasta parados en medio Ah que esto es un aspersor Priner Lo sé Pero es que no había Otra cosa Que es que haga Priner No había nada más Tío Ah podemos poner El monete Tío Sabéis que podemos poner El monete El monete Está poteando En la piscina ¿Qué tal fue el convoy de ayer Cruz José? Sí Muy bien Muy bien Viene un coche 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 Prohibido transporte pesado Utilice la brecha De Santiburcio Está guapo esto Qué bonito Qué bonito se ve Tío Matu En la rafita Dijo que era un problema Pero ya Pero es que Parece de todo Menos un aspersor Tío El convoy de ayer Muy bien Cruz José Llegando al destino Nos salió La aurora boreal En San Petersburgo Aurora boreal John Buenas tardes Canario El sonido del American True Simulator Es mejor Los camiones Sí Tío Los camiones Son Una pasada Veía aspas ahí Qué cabrón No se ven apenas Tío No se ven apenas Pensaba que era un caminito oculto Viste la fotito No Con José Alfred Bendiciones Alfred ¿Qué hice? Muy guapa La foto de ayer Del final Con la aurora boreal Y todo La verdad es que tuvimos suerte Uy la montaña Esa monkey Esa montaña Esa montaña Me la tienes que reportar ¿Eh? ¿Eh? Cruz José Si ¿Te vienes o qué? Vamos para la Mina Vamos para la mina De La La guapa La mina guapa Cruz José La chunga ¿Sabes? También ¿no? Yo voy a Vamos a bajar ¿Eh? Monkey No la vamos a jugar Bajamos tío Y luego subimos Porque creo que va a ser difícil Que nos salga algo de allí Mira qué bonito esto Tío Este es el mapa básico Yo no Es México Extremo Se llama México Extremo El mapa Esto es México Esto no es base Es un mod Gratuito De bastante trozo De México Muy bonito ¿Eh? Muy bien hecho El mapa De lo mejorcito Que hay De lo mejorcito ¿Eh? Tío Por ahí viene La carreterita oculta Esa es la carreterita oculta Que hicimos el otro día ¿Vale? Y ahora aquí La Bajada a la mina Yo que bajaba ¿Eh? Tío Bajamos ¿No? Bores Hemos venido a jugar Vamos con la cámara cero Además Cuidado que viene Un camión de frente Os va un camioncito Ahí ¿Eh? Zaragoza Falta Sierra Nevada No Ya no lo ponen Porque hicieron El rework De Creo que la zona De Nevada Ya no la ponen Porque hicieron Un rework ¿No? Y ya no sale ¿No? Hace falta Todos los DLC Propa Creo que Los dos últimos Creo que Los dos últimos No hacen falta Creo ¿Eh? Me parece Que lo dos últimos No Míralo Porque te lo pone En la página web De ellos Alfred ¿Está bonito El mod? Sí Muy bonito Muy 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 chulo Muy bonito De los mapas Que hay Bueno Lo metemos aquí ¿Eh? Lo metemos Para la izquierda Chavales Que vamos Para la cantera Esa de ahí abajo Nos Nos metemos Para la cantera Que sea lo que Dios quiera Y abajo Damos la vuelta ¿Vale? A ver si hay gente Aquí trabajando ¿No? Hay más coches Y personal Autorizado Aquí que hay Oro ¿No? De aquí Vamos a robar El oro Vamos a robar El oro De ahí abajo Chavales Le vamos a robar El oro A Monkey Laboratorio Le vamos a robar Todo el oro Que tenga Abajo La cantera La ruta Del oro Le vamos a llamar Se nos va a poner El monkey Ahí a bloquear Tío Va a llamar A los del cártel De Sinaloa ¿Sabes? Madre mía La bajada Tío Como el snow runner ¿Qué va a aparecer Follow? Esto va a ser Como la del snow runner ¿Sabes? Zampera aquí Tío Madre mía Tío Mira la bajada Que hay ahí Fíjate la bajada Tío Parece la cantera Del snow runner ¿Verdad? El mapa El mapa que estamos jugando Del snow runner Tío Mira hay una virgen Ahí ¿No? Sí, 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 sí Tío Madre mía Mira todas las carreteras Que hay ahí Mira Mira el desprendimiento De una roca Ahí ¿Sabes? Estamos como si fuera El snow runner Tío No sé si podemos pasar Mira Mira el giro Que tenemos ahí abajo ¿Sabes? Madre mía Chavales Madre mía De una de las rutas Más guapas Huele a Accidente Bores Tiraré para abajo Que llegamos más rápido Tírate Tírate para abajo Tírate Mira Ahí se ha hundido El dumper Es el dumper Tío Míralo Recuerdo que había Una zona Que era Dificilísima Tío El monkey Como ya he pasado Por aquí Más veces ¿Sabes? No vale Desde la cámara De fuera No vale No vale Hacer trampas No hagáis Como el Rafa Que juega En tercera persona No vale Hacer trampa Hay que ir En primera persona Salvo Para cotillear Cuando ya has pasado Hay el monkey Que se cae Esta rutilla Tito Una vez la hicimos Hace tiempo Que la hicimos Bueno Aquí nos trajo El monkey Que cojones Aquí nos trajo El monkey La ruta La nariz Del diablo Alfred He visto La ruta Esa la he visto La conozco La conozco Cuidado Cuidado ahí Mucho cuidadito ahí Al girar ahí Cuidado No se cae nadie No se cae nadie Oye pues Hay huevo de peña Tío O eso son NPCs O eso es gente ¿No? Aquí NPCs no pasan Cuidado con la curva esa Chavales Monkey Abajo Les espera Una sorpresa Carteras Móviles Carteras y móviles Listos Por favor Ya nos quiere robar El monkey Tío Subir las ventanillas Subir las ventanillas Y echar el seguro ¿Por qué no podemos ir Por dentro Tío? Ah Que está cortado No hay demasiados Caminos No hay demasiados Camiones de estos De cantera Tío No son demasiados Para la cantera Mira con los jose Ya se ha apuntado Camino cerrado Road Closet Ala Ya nos hemos llevado La primera hostia ¿Por dónde es? Monkey ¿Por la izquierda O por la derecha? Por la derecha ¿No? Por la izquierda ¿Se puede pasar también? No Por la izquierda Por la derecha Por la derecha No pongáis la cámara En tercera persona Que esos son trampas Poned la cámara En primera persona Que si no No vale ¡Areaza! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Areaza! Que te da tiempo Marcus Ven mirando de vez en cuando Por debajo del motor Pero si has tocado el cárter No O sea Aquí Ya te digo yo Ya le he dado varias veces Si fuera el Rafa Le empujabas ¿Sabes? Vamos ¡Areaza! Que llega tarde Te has levantado de las siestas Se están pegadas las sabnas Llevamos ¡Hostias! 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 Ahí está Ya Ya no puedo tirar más Vamos a ver si podemos ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Tío Eso que justo ha pasado Tío Esa justísima ¿Eh? Esa pasa justísima Justísima ¿Eh? Esa ha pasado Súper justa ¿Eh? ¡Joder! Como van Te van viendo Por donde pasas Tío Dejan las huellas ¿Sabes? Te van viendo Por donde tienes que pasar ¿Por qué nadie lo empujó? ¡Joder! Menos mal Menos mal que no está el Rafa en el convoy ¿Sabes? Menos mal que no está el Rafa Me da todas las curvas Que quedan todavía ¿Sabes? ¡Uy! ¡Qué mal! No he podido hacer nada Y ese pico Que sobresale ¡Hala! ¡O todas las tumbas ahí! Ahí en una de esas cruces Está el nombre de Diosito Y de Rafa Que se despeñaron Cuando bajamos la última vez Y después Hay que dubir Dubir y badar Madre mía, tío Madre mía Madre mía Todo por leer albores, tío Es que peligro Leer albores ¿Sabes? El remolque va a llegar Roto Sebas ¿Qué hice? ¿Cómo que ganó La media? Efectivamente El medallista de plata Se mete En una ruta extrema ¡Ay! ¡El conete! El conete ese Casi me lo llevo, tío Vámonos Vámonos Está guapa Guapa La cantera Está mola un montón Ahí el Richie Tiene problemas El Richie ha tenido problemas Ahí A ver ¿Quién más? El Bores El Bores Va con problemas También Marcos Llegarás vivo Intentaremos 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 Una bajada Una bajada Larga Sí Muy chulo Lo que pasa es que Aquí es para bajar Con una caja O Así como vamos nosotros Llevo la suspensión Elevada a tope La suspensión La llevo elevada A tope Aquí a la izquierda ¿No? Aquí por la izquierda Más bien Luego tenemos que subir Que es peor la subida La subida va a ser Imagínate esto Hacerlo de noche Tío De noche Y lloviendo Madre mía tío Bastante es que pasamos No me digas Si no podían poner Una ruta así Tío En el euro No se va Se va a atascar Se atasca Se atasca Se atasca Porque está ahí Pegado Va a tener que pasar Todo Tío Sí, sí Lo sé Lo sé Lo sé No hace falta Que tengo que ir El pito No, no hace falta No hace falta El poste No, tío Es la piedra Echarle para atrás Echarle para atrás Es que si no No pegaros tanto No pegaros tanto Al delante Que si no No podemos pasar Tío Cuando veáis que eso No os pegáis al delante Dejarle pasar Que si no A ver si me puedo abrir Un poquito más Si puede pasar Va avanzando Pero le cuesta Es que tiene que pasar Todo el trozo Hasta las ruedas No tengo la rueda Aquí Ni nada Y si lo quito Voy a tirar otro Un poquito Para atrás Un poco más Para atrás Y ahora Me abro Un poquito más La leche Tío Es que Mira lo que es Tío Es que A ver un momentito A ver Antonio O como te llames Te tienes que echar Más para atrás Tío O si no Te voy a hacer volar Así, ¿no? Está a punto de caerse Un poquito más Para la izquierda Así Hay que abrirse ahí Pero no pegaros tanto Al delante Que si no No podemos Es que si no No podemos Tío Claro, claro Otro Tener en cuenta De que el delante Y sobre todo El que va primero Tiene que Tiene que hacer maniobras ¿Sabes? Sobre todo el que va primero Tío Si os pegáis al delante Por ir Detrás y todo eso A mí Claro No puedo moverme Tío No puedo hacer maniobra Ni nada Cámara cero Sí, pero Cámara cero Porque estaba pegado Atrás Espera un momento Porque Aquí Creo que es mejor Por este lado Al que vaya primero Le tenéis que dejar Y al que vaya delante Vuestra Igual Por si tiene que hacer maniobra Porque si no Porque si no Si nos pegamos Todos juntos Pues fíjate No deja hacer nada Tenéis que dejar el aire Que corra un poco Acron O no Distancia de seguridad Para que corra el aire Por lo menos Tío Encima es que hace calor ¿Sabes? No se podía maniobrar Ya estábamos pegados Todo el que va primero A ver Yo he venido aquí Un par de veces Solo No me lo conozco Ni me lo conozco Distancia Claro Tío Como se fue la mascarilla Toma Toma Y otra más Esos son Esos por llevar La cama baja Ahora cuando lleguemos abajo Hacemos de día otra vez Porque si no Nos pilla la noche Y si que no vemos nada Y venimos de ahí arriba Venimos de ahí arribota Ya está cayendo la sombra Está cayendo la sombra Tenemos que pasar por todo ese lado Tío Para salir de aquí Madre mía De noche De noche No puedes subir Tío No puedes Te hace falta Te hace falta Bueno Aquí no sé si hay Farolas O algo Tío Luces no hay Eh Luces aquí No hay Pero si estuviera iluminado Esto Molaría un montón Tío Si estuviera iluminado Estaría más guapo Esa cantera Esa cantera Existe en México Eso díselo Al experto en canteras De México De monkey A ver Ahora lo vamos a mirar En el mapa Ahora en cuanto lleguemos Lo vamos a mirar En el mapa Uy Mero que nos enganche Si no vamos La luta es que está guapa Tío A ver Se ven por allí Bajando todavía A ver Abajo sí Porque está la cantera Que es la empresa Y ahí hay iluminación Pero aquí Y ahí ya tengo el motor Roto Sabes Ya tengo el motor Roto Sabes Oye Más 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 Te tienes que venir Con un El El bajo Que tengo frontal Este Yo creo que está Golpeando el suelo Todo el rato O sea Y tengo la suspensión Subía Para subir Vamos a flipar Bores ¿Estás guapo o no? Aquel mapa está guapo Tío Tío Cuando he salido ahí Porque no me acordaba Donde lo habíamos dejado Y como hice el vídeo De la 1.51 ¿Sabes? Cuidado ¡Hostia! Hay quien encendió las luces Mira, mira, mira Hay lío ahí arriba Voy a hacer de día Hago de día Chavales Como si no No se ve nada Si tenéis que tirar De cámara cero Tirad de cámara cero Y ya está Que no pasa nada Vale Cuidado ahora Paso más estrecho No toque ahí el caso Hombre Dejarle a la gente Que maniobre Que luego nos quejamos De lo que hacemos Tío Matu Se llama Concepción del Oro El sitio Se llama Concepción del Oro La cantera La cantera está al lado Se ve que hay varias canteras Una al lado de la otra Hombre, así Canteras tan grandes Como estas Yo creo que sí Que tiene que haber Por ahí Hombre, tan grandes Tan grandes A lo mejor Tan hondas Tío Porque esto está Super hondo Así es como Hay que llevarlo Y con niebla ¿Sabes? Mira, estamos aquí Acá en Guajira, Colombia Hay una inmensa De carbón Pero así tan honda También, tío Tan profunda Y todo eso Se va a atascar ¿No? Pues ve Digo, ha dado abajo Tío Me espero, eh Me espero, me espero Tío 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 Tío